Cada vez son más quienes protestan. El número de participantes en la manifestación antigubernamental celebrada el martes en Bratislava fue estimado por sus organizadores en 18.000 personas, es decir, el doble de las que se manifestaron el lunes. La protesta fue convocada por dos partidos de la oposición para mostrar su descontento con las medidas adoptadas por la ministra de Cultura, Martina Sincovichová, y con la actuación del ministro de Justicia, Boris Susko. Las manifestaciones más recientes en Eslovaquia se debieron principalmente a la decisión de Sincovichová la semana pasada de destituir al director del Teatro Nacional Eslovaco y a la directora de la Galería Nacional Eslovaca, dos autoridades culturales que desde entonces han recibido el apoyo de varias instituciones del mundo de la cultura y de artistas de Eslovaquia y la República Checa. En respuesta a las críticas, Sincovichová afirma que la oposición y los medios de comunicación quieren desacreditarla.